Cuando no salgo al monte Casa, eres mi pasión Casa, eres mi forma de vivir Casa, eres mi vía Casa, así nací Casa, eres mi vía Y qué bonito es despertarme al alba Arroyos que corren, perdices que cantan Soy un alma en el aire, cama a la naturaleza Sin ti no puedo vivir, aroma de la sierna Eres tú mi luz que me acompaña Ojo del amanecer rompiendo el silencio Llenando mi corazón de aire puro Y encontrando mi sentido, desnudando el invierno Casa, eres mi pasión Casa, eres mi forma de vivir Casa, eres mi vía Casa, así nací Soy casa, porque lo llevo en la sangre Porque lo llevo en el alma Y mi vida no es de nadie Estoy casado Es mi forma de vivir Es mi forma de vivir Es mi forma de vivir Casa, así nací Casa, eres mi vía Casa, así nací Muchas gracias Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.